Abajo podemos ver el nuevo tamaño, ahora es 7.9 MB y le hemos bajado un menos 54.76%. Hola crack de la tecnología, en este vídeo te voy a enseñar a cómo bajar el peso a un vídeo en formato webp. Mira mi pantalla por favor. Para que me entiendas a qué me refiero con un vídeo en formato webp, acá tengo un archivo que está en formato .webp. Si presionamos botón derecho al mouse y vamos a sus propiedades, podemos ver que el archivo está en formato .webp, es un formato de última generación para vídeo e imágenes. Y acá en el tamaño, actualmente pesa 17.4 MB, le vamos a bajar el peso sin que pierda mucha calidad. Si lo abrimos, vamos a verlo con Google Chrome. Podemos ver que es un vídeo, ¿no? Y esto, este formato se ve mucho en la actualidad en internet. Vamos a redimensionar este archivo. En el buscador de Google vamos a colocar así. Recise webp video online. Te van a aparecer varias alternativas, por si en el futuro no está disponible la alternativa herramienta que vamos a usar en este ejemplo. Vale, ahí tienes disponible varias herramientas. Para este ejemplo vamos a elegir la primera, la segunda alternativa que aparece aquí. Ingresamos a esa página y nos aparece esta interfaz. Acá, tú puedes seleccionar el archivo que está en tu computadora. También puedes colocar la URL directamente del archivo, si está en otro servidor. Es importante fijarnos aquí que el tamaño máximo del archivo, el peso es de 200 MB. Y acá podemos ver todos los formatos que también soporta esta herramienta. Vamos entonces a seleccionar nuestro archivo. Es este de aquí, en formato .webp. Pesa 17.4 MB actualmente. Lo abrimos. Y vamos a presionar el botón que dice Google App Video para subir nuestro video. Va a tomar tiempo, depende del peso de tu archivo. Tienes que esperar, pero va a valer la pena. Una vez que termina de subirse el video, podemos ver una vista previa del mismo y varias herramientas para editarlo. Actualmente nuestro video tiene un ancho de 680 píxeles y un alto también de 680 píxeles. Son medidas perfectas, pero tu video puede tener otras medidas. Acá podemos bajarle el peso, cambiándole el tamaño. Por ejemplo, le pongo 500 de ancho y 500 de alto. También abajo puedes jugar con el porcentaje. Bajarle el peso mediante porcentajes. Vamos a dejarlo acá en 500, el alto. Abajo puedes configurar otras cositas. Ya eso lo dejo a tu criterio. Entonces, una vez que modificamos el ancho y el alto o el porcentaje, presionamos Resize Image, este botón. Y la plataforma va a comenzar a bajar el peso, a redimensionar nuestro video en formato webp. Hay que esperar un momento, va a valer la pena. Una vez que el video ha sido redimensionado, podemos ver una vista previa de él en la herramienta. Abajo podemos ver el nuevo tamaño, ahora es 7.9 MB. Y le hemos bajado un menos 54.76%. Increíble, ¿no? Y acá hay un botón a la derecha que dice Save o Guardar. Si lo presionamos, se nos descarga el archivo convertido. Vamos a verlo. Y acá está. Ahora pesa 7.9 MB nuestro archivo y antes pesaba 17.4 MB. Suscríbete a este canal de YouTube y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. Vamos a abrir el archivo, por defecto lo abre con el navegable Chrome y ahí podemos ver nuestro archivo. Puedes hacerlo con cualquier archivo en formato webp de video que desees. En la parte izquierda de tu pantalla te dejo otro video para que sigas creciendo y aprendiendo en tecnología. Y aquí. Gracias.